Los robamos, los robamos son los amigos, entonces la vista es una cosa y los negocios son otra. ¿Al camino se ha quebrado? Sí, una vez, en el año 2002, traía tres contenedores que eran todos míos, y veníamos como diez amigos, y me cogieron en un pueblito que odio ahorita, se llama Ailita el Cesar, me cogió un grupo de paramilitares en mando de Obermega, y nos quitaron los tres contenedores, secuestrarse, fue el 21 de febrero del año 2002, nos quitaron a Ailita y nos dejaron sin nada. Yo tenía una casita, la vendí, me tocó empezar otra vez, decían. ¿Y cómo va a empezar? Otra vez, pues, como uno ha quedado bien a la gente, con la patria que tenía yo, que le fiaban a uno. En estas cosas, en los negocios hay que tener palabra, y yo creo que usted con la sola palabra compra muchas cosas, desde que usted se haya conocido de una persona de palabra, todo el mundo se suelta y se pelea por sus salidas cosas de ustedes, fíjate, porque sabe que usted es una persona que paga.